Lecciones preliminares de filosofía Manuel García Morente 6. Importancia de la filosofía de Parménides El cambio para terminar Permítanme ustedes que insista una vez más en la importancia de la filosofía de Parménides que ésta tiene para la filosofía en general de Occidente Europeo y ahora voy a añadir para la filosofía actual nuestra de hoy Su importancia histórica es innegable Parménides es el descubridor de la identidad del ser el descubridor de la identidad entre el ser y el pensar Los celiáticos son los primeros en practicar la dialéctica o sea la discusión por medio de argumentos Parménides constituye toda una metafísica basada en sus descubrimientos del principio de identidad y la identificación entre el ser y el pensar de modo que la importancia histórica es formidable Si ustedes recapacitan que en cualquier libro de lógica de los que hoy se enseña en cualquier escuela en las primeras páginas habla ya del principio de identidad descubierto por Parménides Si ustedes recapacitan por otra parte en que a partir de Parménides rige la idea en una u otra forma de que la guía para descubrir la verdad del ser está en la razón advertirán que esa idea se podrá aplicar con el excesivo rigor con que la aplicó Parménides olvidándose de que el principio de identidad es puramente formal o podrá aplicarse de una manera u otra pero lo cierto es que desde Parménides está anclada en la meta de los filósofos la convicción de que el guía para descubrir para resolver los problemas del ser es nuestra razón nuestra intuición intelectual nuestra intuición volitiva en suma algo que para darle un nombre de conjunto es nuestro espíritu esta es una idea fundamentalmente parmenídica fundamentalmente heléctica pero hay más la importancia que Parménides tiene para la filosofía actual nuestra es que el obstáculo fundamental que se opone en nuestros días a que el pensamiento filosófico penetre en regiones más profundas que las regiones del ser consiste precisamente en que desde Parménides y por culpa de Parménides tenemos del ser una concepción estática en vez de tener una concepción dinámica tenemos del ser una concepción estática quieta estas cosas que les he enumerado a ustedes como las cualidades del ser único, eterno, inmutable, ilimitado e inmóvil que Parménides deriva del principio de identidad nosotros las aplicamos todos los días pero en vez de aplicarlas al ser las aplicamos a la substancia y a la esencia hemos fraccionado el ser de Parménides en multitud de seres que llamamos las cosas pero cada una de las cosas las ciencias físico-matemáticas las consideran como una esencia la cual individualmente considerada tiene los mismos caracteres que tiene el ser de Parménides es única, eterna, inmutable, ilimitada, inmóvil y precisamente porque le hemos dado a cada cosa los atributos o predicados que Parménides daba a la totalidad del ser por eso tenemos del ser una concepción heliática y Parménidica o sea una concepción estática ya la ciencia física de la naturaleza ya la ciencia misma de la física comienza a sentirse estrecha dentro de los moldes de la concepción Parménidica de la realidad ya la ciencia física de la naturaleza la teoría intraatómica la teoría de las estructuras atómicas la teoría de los cuanta de energía que sería largo desarrollar aquí es una teoría que pugna un poco con la concepción estática del ser a la manera de Parménides y ha tenido la ciencia contemporánea que apelar a conceptos tan extravagantes y extraños como el concepto de verdad estadística que de haberse lo contado a Newton le hubiera hecho votar a conceptos de verdad estadística que es lo más contrario que puede darse a la concepción estática del ser ha tenido que apelar la física para poder mantenerse dentro de los moldes del ser estático Parménidico pero no ya la física sino lo que ya no entra de ninguna manera dentro del concepto de ser es la ciencia de la vida y la ciencia del hombre la concepción del hombre como una esencia quieta inmóvil eterna y que se trata de descubrir y de conocer eso es lo que nos ha perdido en la filosofía contemporánea y hay que reemplazarla por otra concepción de la vida en que lo estático lo quieto lo inmóvil lo eterno de la definición Parménidica no nos impida penetrar por debajo y llegar a una región vital o a una región viviente donde el ser no tenga esas propiedades Parménidicas sino que sea precisamente lo contrario un ser ocasional un ser circunstancial un ser que no se deje pinchar en un cartón como la mariposa por el naturalista Parménides tomó el ser lo pinchó en el cartón hace 25 siglos y allí sigue todavía pinchado en el cartón y ahora los filósofos actuales no ven el modo de sacarle el pinche y dejarlo que vuele libremente este vuelo este movimiento esta funcionalidad esta concepción de la vida como circunstancia como ocasión como resistencia que me revela la existencia de algo anterior a la posesión del ser algo de lo cual Parménides no podía tener idea esto es lo que el hombre tiene que reconquistar pero antes de reconquistarlo reconozcamos que un hombre que tan influido durante 25 siglos de una manera tan tremenda y tan positiva en el curso del pensamiento filosófico merece algo más que las cuatro o cinco páginas que suelen dedicarle los manuales de filosofía y más y así de la manera que las cuatro